Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Daga999 y hoy estamos en Minecraft Hoy estamos en Puse a 4 amigos a cazarme en Minecraft Y mi amigo Juan Por primera vez estamos los 4, no estamos en el servidor, sino que estamos en, bueno, un servidor nuevo que creé para este evento Bueno, cuestión, las reglas son así, van a ser 5 minutos en las cuales yo voy a estar conciendo recursos Ellos van a tener 55 minutos restantes para matarme Empecemos Hay como 50 bloques desde afuera, boludo No estás directamente Bueno, que Nahuel, Nahuel no esté, ya está Empieza el evento, yo tengo 5 minutos para correr y ustedes tienen 55 para perseguirme Lo único que pueden hacer ahora es buscarse comida Bueno, ya se murió uno Tengo un cacho de tarmo de foco Bueno, y se fue Bueno, recién pasaron 2 minutos, pasaron 2 minutos recién Ayuda, me muero Ayúdenlo Yo te remato Son amigos ustedes, recuerden Bueno, se murió Ah, puse los botones demasiado grandes Falta un minuto Ok, yo me voy a hacer un minuto Un minuto y podemos empezar a traer madera, Juan Ya empezó, ya empezó, ya empezó Ya me pueden casar Vistas, ya empezó Me muteo Está bien Escuchame, Juan, este es el plan Ok, yo los escucho, pero ellos no me escuchan Yo los escucho, pero ellos no me escuchan Eso es lo bueno No me voy a hacer un minuto Muy avanzado Muy avanzado Uh, cierto, que tenía que girar, era mi estrategia Se que siguió todo recto y ahí nomás, no sé si quedaba a la derecha o no No, me fui de izquierda Estoy con Mapple Ok, lo más seguro es que vaya a agarrar un barco Ah, ¿cómo se adivinó eso? El flaco, justo ahora de meterla a comerla, joder Son las 8 y media, Juan ¡Dum! ¡Joder, yo cómo te pongo! ¡No, lo compré por ahí! Ya vamos, comida, comida, comida ¿En la vida real cuando vas a atacar a alguien? No, ¿no tenés el modo para hablar ahí? El modo llamada ¿Qué? Puta madre Tiene que dar algo fijo Tiene que pedirlo ser No sé, yo estoy en una isla que había por ahí Tiene una isla que perdí ¡Lo encontré! No me digas No me digas que me encontró Adelante, se metió Voy a pegar Voy a pegar Voy a tirar, Juan No, en serio, me cagué todo ¡No! ¡Dum! 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 ¡No me pude mover y un creeper me agarró! Bueno, vamos a todo se le pon Rodele el spawn, está por ahí Amigos, mis cosas ¡Dum! ¡Dum en el nombre! Puta madre, puta madre No, no, no No puede ser Son 13 minutos, no puede ser Ok ¡Hola! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡No lo de adelante ¡No! ¡No! ¡Batones del Horto! Música Música Al principio iba muy bien Iba muy bien, hola chicos No, dale, nube, aquí se llama Listo Una banquita chiquita Empieza el speedrun El primero que llega al nether, grita, llegué al nether Bueno, obviamente Y yo me tepeo para ver si es correcto Cierto que Juan había ido Solo hay que encontrar tres diamantes Y hacerse el portal Uy, no tenemos cama No tiene Ah, claro Nunca me puse los shaders Tengo un inventario con azúcar, España, un mapa Y una vez acá todo ¿Por qué te hiciste todo eso? No había que hacerse un mapa La idea era hacer todo rápido Para conseguirse el portal Y se fue Bueno, ahora sí estoy juntando un poco Ay Oh ¿Qué es esto? Oh, una vaca Una cueva ¡Giarro! ¡Vamos! Sí, joder Sí, no puedo ver los verdanos en Kika Pastor ¿Chain, abuel? Ya fue Ok, abuel abandonó el speedrun Miren A ver cuántas veces Bien, encontré carbón Me cago en todo Era solo uno Mejor que cero Otro más, otro más Por eso me puse Ahora por este tendría tres Encontré el, el, como se llama Capaz que tiene lava allá abajo Puta madre No me doy cuenta y estoy agachado Ok Ah, claro Claro, claro Al inicio Bueno What the fuck Tengo siete niveles de XP Yo tengo cuatro XP Yo tengo seis ¡Hierro! ¡Vamos! Con esto me hago una cubita ¡Vamos! Son dos Y ya tengo otro más Bien Listo Ahora sí Tengo el buquet Pensé que eran esmeraldas Y eran cabezas de zombies ¿Qué son tantos? No, voy a hacer algo pensando que era la vez No No, generalmente Ah, sí Tengo una llave Es chorogura de lava Me cago en todo Eso es más raro Bueno, Ramiro Teniendo en cuenta que sos el más avanzado Avisá cuando tengas la lava Ya tengo un cubo de lava Y la estoy Pero tengo un puto slime rompiendo ¿Qué notas? Puta madre Encontré un spawner ¿De qué será? De zombies ¿Sí? Imaginaste un spawner De la clipper Ok, luego ese El menos avanzado ahora mismo Amigo, estaba segundo No puede ser Llegué Vamos ¿Qué lava? Ya encontré No hay cargando ¡Ah, encontré mi coo! La cheta está La batería es una mierda No, posibilidad de ganar es un otro diamante Pero como no Amigo Amigo, hay un montón de zombies ¿Por qué crees que muera? Amigo, había como 30 zombies Uh, casi me caigo Boludo, lloró Ok Al carajo Va, boludo, no te lo pides Llegué, vamos ¡Aaah! Anda para luego No, no, no Bueno, eh Damos el evento por finalizado No me das que lo tengo Te das una cueva al lado de LeFa, boludo No me diga La chica madreta ¿Esto era de Juan? Sí, seguramente era de LeFa Juan, en los comentarios ponés Si esta era tu cueva Eh, mirá, había lava Sí, en la lava Sí, me quemé Había tres de hierro Espero que les haya gustado El video Bueno, el evento No lo gané Esto fue todo por hoy Denle like, suscríbanse Y actúen en la compañía De este video Así que